que tal banda estamos de regreso victorrea y fb pro dna evoluciona hoy tuvimos nuestra sesión de pierna cuadriceps y cerrando con algo de femoral para no descartarlo y mantener ahí la estiración iniciamos con una viserie que fue en sentadilla perfecta pesada ejercicios cortos de ocho a doce repeticiones alternando prensa también igual pesado ocho a doce repeticiones en la última serie de sentadilla perfecta hicimos un drop set pesado cinco repeticiones bajando peso cinco repeticiones bajando peso y nuevamente cinco repeticiones al fallo de ahí nos pasamos a dos ejercicios que fue de sentadilla hack pero cerrando las piernas haciendo 30 repeticiones 10 repeticiones completas profundas hasta arriba extendiendo 10 repeticiones cortas que fue de parciales abajo y luego cerramos con 10 repeticiones parciales en la parte de arriba esto para trabajar un poquito más los bastos externos y enfocar un poquito también la inserción del glúteo con el femoral si de ahí nos pasamos a extensión que fueron de 15 a 25 repeticiones también pesado al fallo con eso cerramos sesión de bastos de cuadriceps y cerramos con un último ejercicio en femoral que fue lejos femoral acostado haciendo siete series de entre 10 y 15 repeticiones al fallo para mantener este una concesión también los femorales y estriación y así cerramos lo que fue nuestra sesión de pierna el día de hoy hoy cerramos les comunicamos por ahí ya saben estuvimos en semanas pasadas en el vancouver pro quedando en el top 6 por allá casi cerrando 5 pero bueno estamos preparando estamos cerrando mucho mejor para el tampa pro que es este 3 de agosto esperamos estamos con la mente puesta y enfocados para cerrar mucho mejor estén pendientes dna evoluciona victorrea y fb pro ok it's been a long week so fuck it i'm trying to land loose you can find me jumping up on couches like my name tom cruise i'm trying to get the money faster than double yeah i like what i see girl double yeah she can't front do she fuck with that she got the deal like she flunked in class i'm in my zone they want to compete but they never come close always in the lab with nothing to show your future is bleep my future is home always on the grind it's out of control ain't enough time so i need a coat haters love me but they say that they don't your girl want to get with me down on the low so be sipping on that potion sipping on that potion act so reckless with the money you would think we fucking stole it so don't come back unless you getting it in cause girl i ain't here to play like sitting on the bench yeah yeah do it like we're doing it yeah 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 oh man turn this up if you fucking with it yeah yeah uh huh we did that broke it off like a kid cabinet told her she should get back and then she left my crib her high heels on the workflow went click 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 come with it proper trying to fuck up some commas light skin on that broad shit young abominable trip me like i'm making brand new i've been lit i've been Gracias por ver el video Gracias por ver el video